La Universidad de Harvard es una de las universidades más antiguas y más prestigiosas en el planeta y año con año compite para ocupar el puesto número uno en el ranking internacional y los exámenes de admisión de esta universidad tan legendaria deben estar a la altura de esta titánica institución y hoy te traigo un examen tan legendario, tan antiguo que te explotará las neuronas no olvides suscribirte si el video te gusta, yo soy el profe John y esto es Matt Fucking Rocks y es así como en este punto el teorema fundamental de la aritmética demostraciones utilizando variable compleja, manipulación algebraica y finalmente otra demostración de geometría plana así era un examen de la Universidad de Harvard en 1869 antes de iniciar te recuerdo que este video es parte de una serie que he dedicado a los exámenes de admisión más difíciles en el mundo donde ya hice de China, Corea, Japón, Perú, Ecuador, Argentina, la India, Oxford, Cambridge, Harvard y hoy corresponde no hablar de un examen actual sino de uno de 1869 fue hace 84 años una religia histórica, un examen legendario que se aplicó en julio de ese año por supuesto como siempre en la descripción te dejo el enlace para que tú puedas ir a ese examen y si tienes el valor y las agallas intentes resolverlo por la temática de este canal yo solamente me enfocaré a la parte de matemáticas pero ese examen tiene su contraparte que hay que escribir y traducir al latín, al griego además de geografía e historia el examen completo lo puedes degustar en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video realmente eres el rey de reyes actualmente la Universidad de Harvard capta muchos estudiantes en todo el mundo que año con año presentan el examen de admisión en este caso de 1869 dando estos saltos cuánticos presentaron el examen de admisión 210 personas y de estas aprobaron el examen 185 tenemos una tasa de aceptación muy alta pero estamos hablando de los años 1800 cuando la educación universitaria solamente era para unos cuantos obviamente para presentar este examen no podían sacar calculadora científica porque todavía no se inventaba ya existía la calculadora mecánica la pascalina inventada por Pascal en 1642 pero era un monstruo y no podían llevar un aparato tan grande al examen de admisión la estructura de este examen en la parte de matemáticas inicia con aritmética el hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, factorización de números primos y ahí evaluaban tus habilidades con los números hoy en día esas operaciones las puedes meter en la calculadora y te las da de manera inmediata pero ahí hay que hacerlo completamente a mano la parte de álgebra todo lo que tiene que ver con polinomios operaciones de multiplicación, división, factorización aparecen en ese apartado también el de logaritmos con trigonometría como nota histórica los logaritmos antes se utilizaban para escribir números muy grandes o números muy pequeños el apartado de geometría plana hermoso examen que cada uno de los ejercicios que ahí planteaban son demostraciones como debe ser un examen de matemáticas no ir por la vida mecanizando sino demostrando las identidades que te piden ahí esta cosa es real hijo y antes de pasar a este solucionario de preguntas en específico que elegí de este examen te invito a formar parte de los miembros del canal donde encontrarás 13 cursos de matemáticas universitarias álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial probabilidad estadística, métodos numéricos avanzando con matemáticas universitarias cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física como si tomaras clases en primera fila conmigo y ya está próximo a elegirse el curso número 14 para todas las personas que forman parte de esta comunidad de miembros lo mejor de todo por dos dólares un solo pago mensual tienes acceso a todo esto además de la guía definitiva para ingresar a la universidad que hice junto con la editorial Cengage Learning completamente interactiva y puedes disfrutarla en cualquier parte del mundo solamente con que tengas conexión a internet ejercicios infinitos desarrollados con los temas que he aprendido que he desarrollado a lo largo de estos videos que hice de los exámenes más difíciles en el planeta hoy en día casi mil cien miembros respaldan la calidad de estos cursos tienes un abanico de posibilidades guías libros de cortesía etcétera etcétera así que te invito a formar parte de esta comunidad de miembros ¡Qué agradable sujeto! Este primer ejercicio es del compendio de aritmética me gustó porque hay que ocupar el teorema fundamental de la aritmética no sé qué haríamos si no pudiéramos descomponer a los números en sus factores primos hay que simplificar esta fracción primero me voy a ir con el numerador y las simplificaciones como se los enseñan en la primaria ponemos aquí una línea y empezamos a sacar mitad y aquí me quedaría 92 mil 400 después mitad 46 200 46 mil 200 puedo sacarle todavía mitad me quedarían 23 mil 100 porque sigue terminando en 0 tiene mitad después 11 5 5 0 sacamos mitad así después me quedaría la mitad 11 mil 550 sería 5 mil 775 y este para ver si tiene tercera sumo los dígitos aquí tengo 12 más 12 son 24 24 es divisible entre 3 entonces tiene tercera que sería 1925 esta ya no tiene tercera sacamos quinta me quedaría 3 8 5 que es los criterios de divisibilidad después sacamos quinta porque termina en 5 termina en 0 tiene quinta y aquí me queda 77 sacamos onceava y aquí a final de cuentas me queda 7 entonces lo que es el numerador se va a descomponer en estos factores primos aquí solamente son puros números primos hago lo mismo con el denominador que serían 1 millón 180 mil 410 vuelvo a poner la línea y empiezo con mitad me quedaría 59 mil 0 205 aquí saco tercera aquí me queda 196 mil 735 aquí saco quinta me queda 39 mil 347 aquí saco séptima me queda 5621 saco onceava me queda 511 y aquí aquí voy a haber sacado otra vez séptima no importa el orden de los factores no va a alterar el producto y finalmente me queda 73 esta fracción que tenía aquí la puedo reescribir de la siguiente forma aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 2 entonces el de arriba es 2 a la quinta por ahora sería 3 sería por 3 por 5 al cuadrado porque el 5 aparece dos veces luego por 11 y luego por 7 todo esto dividido entre aquí abajo me queda 2 por 3 por 5 por 7 al cuadrado por 11 por 73 y esta va a ser igual simplificamos me queda 2 a la 4 leyes de los exponentes los 3 se cancelan luego me quedaría un 5 luego el 11 se cancela con este y el 7 con este y abajo me queda 7 por 73 y la simplificación entonces es 80 sobre 511 todo esto tenía que ser a mano son divisiones hechas a mano o de forma manual esta segunda es de trigonometría y aquí hay que demostrar la fórmula para el coseno de la suma de dos ángulos deducir la fórmula para el coseno del ángulo doble y la mitad del ángulo hay muchas demostraciones de esto podemos hacer los triángulos encimados hacer algunos trazos podemos hacer un rectángulo pero a mi me gusta con variable compleja aquella que involucra la identidad de Euler que dice e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta hay quien dice que es Euler a mi me enseñaron en la universidad que se pronuncia Euler la voy a aplicar para dos ángulos entonces sería la exponencial compleja de a más b entonces aplicando esto tendría coseno de a más b más i seno de a más b estoy utilizando variable compleja y si no sabes que es eso en el canal tengo un curso completo de análisis complejo o variable compleja donde vemos todo esto los números imaginarios números complejos por así decirlo toda la teoría de límites derivadas integrales de variable compleja de este lado aplico leyes de los exponentes entonces tendría E a la I A por E a la I B es igual a coseno de A más B más i seno de A más B y esta aplico otra vez la identidad de Euler y tendría que esto es coseno de A más i seno de A por coseno de B más i seno de B y es aquel que al cuadrado me da menos 1 y esto es igual a el coseno de A más B más i seno de A más B y entonces esto lo desarrollo contemplando que i cuadrada es menos 1 y entonces tendría que esto me queda coseno de A coseno de B menos seno de A seno de B luego más i que multiplica al coseno de A seno de B más el seno de A seno de B y esto es igual a el coseno de A más B más i seno de A más B y aquí tenemos entonces que parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria y así llegamos a que el coseno de A más B es igual al coseno de A coseno de B menos el seno de A seno de B una demostración utilizando la identidad de Euler para el ángulo doble pues simplemente si A es igual a B entonces sucede que el coseno de 2A es igual a el coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A y ya con eso tengo la del ángulo doble y para la mitad del ángulo considero que el coseno de A es coseno de 1 medio de A más 1 medio de A ese es el truquito y aplicando todo esto tendría que esto me queda el coseno cuadrado de A sobre 2 menos el seno cuadrado de A sobre 2 también puedo ocupar la identidad de que 1 es igual al coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta entonces le voy a sumar 1 en ambos lados y tendría que 1 más coseno de A es igual aquí se va a cancelar el seno este se va a volver por 2 estoy sumándole coseno cuadrado de A sobre 2 más seno cuadrado de A sobre 2 entonces esto me queda 2 coseno cuadrado de A sobre 2 lo que implica que el coseno de A sobre 2 es igual a más menos la raíz de 1 más coseno cuadrado de A todo esto sobre 2 recuerden que la raíz tiene positivo y negativo no se dejen engañar la raíz tiene dos valores solamente cuando se considera como una función agarramos 1 nada más hasta este punto un examen bastante interesante en la primera hay que hacer cuentitas esa descomposición en números primos que es fundamental en todo lo que hacemos en matemáticas y por supuesto las aplicaciones que tiene en la ciencia y en la otra pues utilice variable compleja para demostrar la fórmula del coseno de A más B variable compleja viene a solucionar muchas cosas y hoy acabas de ver una demostración de trigonometría utilizando variable compleja que se luce siempre y llega a ayudar a las diferentes teorías en matemáticas de hecho por eso fue creada por eso se inventó el número y porque no sabíamos cómo sacar raíces de números negativos y hoy le llegó y dijo quiero que eso se llame y si quieres conocer más al respecto de nuevo te invito a formar parte de los miembros del canal donde está el curso de variable compleja y 13 cursos adicionales más completamente ordenados sin comerciales sin pausas son cursos académicos a los temarios a los sílabos de las mejores universidades en el mundo para este tercer ejercicio hay que reducir esta expresión aquí voy a utilizar el de mínimo común múltiplo a A cuadrada menos B cuadrada que multiplica a 2 B hay que sumar y restar fracciones algebraicas ese es un tema que es común en álgebra preuniversitaria entonces pongo que esto va a ser igual esto va a ser igual ponemos una línea grande y entonces para la primera al hacer el mínimo común entre este solamente va a sobrevivir aquí me quedaría 3 A más 2 B que multiplica a A menos B porque A más B se va a cancelar esa es una diferencia de cuadrados esto es A más B por A menos B a la hora de hacer la división se cancela A más B y solamente me queda A menos B luego todo esto por 2 B porque ese no pasa no se cancela luego menos 25 A cuadrada menos B cuadrada que multiplica hago la división del mínimo entre esto me queda 2 B y luego finalmente me queda menos A que multiplica A cuadrada menos B al cuadrado y todo esto sobre A cuadrada menos B cuadrada sobre 2 B y esto va a ser igual empezamos a desarrollar multiplico y me quedaría multiplico estos dos es 3 A cuadrada menos 3 AB más 2 AB menos 2 B cuadrada todo esto por 2 B menos 50 A cuadrada B más 2 B cúbica menos A cúbica más AB al cuadrado y todo esto sobre el de abajo sigue quedando igual A cuadrada menos B cuadrada 2 B aquí es hacer las cuentitas finalmente hago la multiplicación de este 2 B por este me quedarían 6 A cuadrada B menos 6 AB cuadrada más 4 AB cuadrada menos 4 B cúbica menos 50 A cuadrada B más 2 B cúbica menos A cúbica más AB al cuadrado todo esto sigue estando sobre A cuadrada menos B cuadrada que multiplica a 2 B simplificamos entonces términos semejantes y tendría que me queda menos 44 A cuadrada B menos AB cuadrada menos 2 B cúbica menos A cúbica todo esto sobre A cuadrada menos B cuadrada sobre por 2 B y finalmente entonces esto me queda aventamos el menos para afuera agrupando sería A cúbica más 44 A cuadrada B más AB cuadrada más 2 B cúbica todo esto sobre A cuadrada menos B cuadrada por 2 B y hasta ahí le dejamos y esa es la y ese es el desarrollo de esta resta suma y resta de fracciones algebraicas y para el último les traigo otra demostración de hecho la parte de geometría plana todos los ejercicios son demostraciones eso me sorprendió y se me hizo muy agradable demostrar que dos polígonos regulares del mismo número de lados son semejantes aquí voy a utilizar primero dos polígonos regulares se les llama así cuando tienen lados iguales por ejemplo con un triángulo sus tres lados iguales y por ende tienen los ángulos interiores iguales eso es un polígono regular eso lo vamos a ocupar que tiene lados y ángulos internos iguales entre sí ahora si N es igual a 3 tendríamos un triángulo y entonces si yo considero dos triángulos por el criterio de la doble A de semejanza estos van a ser semejantes por el criterio de ángulo ángulo dos triángulos van a ser semejantes cuando dos de sus ángulos sean iguales y la semejanza viene de que tienen la misma forma pero uno es más pequeño que el otro entonces eso es semejanza los lados van a ser proporcionales este criterio es el que voy a utilizar para agarrar un polígono de N lados si N es igual a 4 tendríamos un cuadrado con sus ángulos de 90 grados este lo voy a elegir así y voy a construir dos triángulos rectángulos entonces si agarro un triángulo más pequeño puedo hacer lo mismo y entonces tendría que aquí son 45 45 y 90 entonces el cuadrado o cuando tenemos cuatro lados iguales lo secciono y construyo dos triángulos semejantes y como o cual voy a ocupar con el criterio de doble A aquí lo voy a hacer más intuitivo para que lo analicen entonces en este caso tendríamos 9 por 3 tenemos 360 grados de ángulos internos de un cuadrado si yo considero por ejemplo ahora con N igual a 5 los ángulos vamos a suponer que aquí le llamamos todos van a ser iguales aquí estos de aquí son alfa y voy a construir ahora de un vértice voy a unir a los otros vértices cuando sea posible aquí por mi dibujo todo chueco no se ve pero yo en esta parte como este de aquí es un triángulo isósceles este ángulo va a ser igual a este ángulo entonces ahora este que tengo aquí abajo es ángulo alfa y este es ángulo beta ángulo beta este de aquí en medio sería entonces alfa menos 2 beta y de nuevo tenemos un triángulo que es lado ángulo lado estos de aquí son iguales por la definición de regulares entonces tendría que estos dos triángulos no solo son semejantes son congruentes entonces el ángulo que tengo aquí abajo sería de alfa menos beta y alfa menos beta y en esto tendría que alfa más 2 beta es igual a 180 y además alfa menos 2 beta más 2 veces alfa menos beta es igual a 180 de esto tendría 3 alfa menos 4 beta es igual a 180 y ocupo esta que tenía acá alfa más 2 beta es igual a 180 un sistema de ecuaciones multiplico por 2 y la sumo y entonces tendría que 5 alfa es igual a 540 por lo tanto alfa es igual a 108 grados con eso puedo saber cuántos grados tengo dentro de estos polígonos y de ahí entonces cada que tenga un polígono regular por ejemplo para n igual a 6 agarro un vértice y voy a construir todos los triángulos y si considero un hexágono más pequeño entonces construyo estos triángulos que van a ser semejantes por el criterio de la doble a y ya con eso demuestro que dos polígonos regulares del mismo número de lados van a ser siempre semejantes y es así como en este punto el teorema fundamental de la aritmética demostraciones utilizando variable compleja manipulación algebraica y finalmente otra demostración de geometría plana así era un examen de la universidad de harvard en 1869 un examen muy hermoso a mi parecer eso de meter full demostraciones en un examen de admisión es de categoría te invito a que pruebes tus conocimientos con ese examen claro si tienes el valor necesario para enfrentarte a un examen de 1869 vas a encontrar muchos elementos que actualmente te enseñan en la escuela y eso implica que como se sabe la matemática es para siempre un teorema es para siempre desde esas épocas se enseñaba lo mismo que te enseñan ahora en el salón de clases y por último te invito si están dos posibilidades unirte a los miembros del canal donde tendrás 13 cursos de matemáticas universitarias guías para el examen de admisión un curso práctico de álgebra lineal con todo el libro digital y lo mejor es que por un pago mensual de 2 dólares en ningún otro canal recibirás tanto por tan poco y si el video te gustó pégale pulgar arriba suscríbete si eres nuevo en el canal yo soy el profe John y esto fue Matt Fokin Racks ¡Suscríbete!